En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches en la red Unitel, estamos preparados para entregarle la información del día. En pocos minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Piden la renuncia del director, padres de familia de la escuela 18 de julio tienen denuncias en su contra. Presentan a los que atracaron a bordo de un torito, la pareja tenía mototaxita como cómplices. Fue al colegio a dejar a su hija y le robaron en su casa. La denuncia la hace una mujer en el barrio Fortaleza. Pablo Dehesa responde a Roxana Sandoval. La difusión de niños en redes sociales los enfrenta. No hay pasajes ni a Oruro ni a Cochabamba. Fueron agotados por la preferencia durante el carnaval. Desbloquearon la ruta al Ben y las salidas desde la misma edad se reanudaron de manera inmediata. Pide perdón a la familia y a sus hijos. Habló la mujer que le quitó la vida a su pareja con un cuchillo. Canal en mal estado en a tres pasos al frente. Vecinos aseguran que la zona se inunda cada vez que llueve. Dio a trabajar su vehículo y no se lo devolvieron. El propietario hace la denuncia contra el chofer. Fainarán este lunes. El frigorífico municipal garantiza el abastecimiento de carne durante los días de carnaval. A las 19 con 45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís.